Mi nombre es Julián Andrés Sánchez Quiñones, hago parte del equipo de 1881. En el proceso de Martín y Prica me desempeñé como co-creador, guionista y co-director del proyecto. 1881 nace como una iniciativa de un grupo de amigos por hacer animación en Colombia, hacer animación tradicional, comienza haciendo primero unos cortos cinematográficos. Martín y Prica nació como una idea de una iniciativa del estudio para empezar a hacer contenidos originales y apoyados por el programa de crea digital pudimos construir una serie que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Martín y Prica nació como la idea de empezar a empalmar las ideas que teníamos ya de cómo los niños empiezan a aprender las cosas, qué les interesa y cuál sería la mejor manera de contarles o explicarles ciertas cosas. Nosotros teníamos las ganas, teníamos el talento, contábamos con un equipo de personas, pero lo que nos permitió la convocatoria es encerrar ideas, enmarcarlas en un proyecto con unas limitantes muy específicas y conseguir un apoyo suficiente, tanto económico como asesoría, para llevar a cabo el proyecto. Para nosotros, para 1881 y para el equipo, siempre es muy importante pensar que el estudio sirve como una guía para los jóvenes que quieren llegar a esto que nosotros hemos logrado. Nosotros empezamos igual, cada quien por su lado, luego fuimos uniendo esfuerzos que nos permitieron ir consolidando lo que hoy en día es un estudio de más de 40 personas. Uno empieza siempre por nada y creo que lo más importante es esforzarse, nunca echar para atrás, creer en lo que uno hace y aprovechar este tipo de oportunidades que son los espacios que le permiten a uno ir avanzando al siguiente nivel. Nosotros acá en 1881 siempre estamos buscando cómo crecer como estudio, tener nuevas oportunidades. Una de esas es CREA Digital, pues nos da la oportunidad de desarrollar contenidos propios y continuar nuestro proceso de crecimiento como estudio. Es una convocatoria que les va a dar la oportunidad de buscar el camino para poder consolidarse, poder seguir creciendo a través de estas ayudas y de estos fomentos que da el Estado y que da MINTIC para nuevos desarrolladores o para nuevos estudios. Los invito a todos a que no dejen pasar esta oportunidad. CREA es un espacio único en el país donde van a poder poner a prueba sus sueños. Nosotros lo hicimos, no creímos que fuera posible y acá estamos. Del 31 de mayo al 30 de junio, no lo dejen pasar. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Paz, equidad, educación. Paz, equidad, educación. Paz, equidad, educación. Paz, educación.